¿Cuándo se va a llover? ¿Cuándo se va a llover? Tiene un cuerpo horrible No sé si está bien la vieja Pero no saben el pronóstico Que se iba a inundar Y que iba a llover mucho Final de semana Ya estamos el domingo Y no cae ni una pinche gota Están pendejos mentiras Mentiras de eso Por eso yo no creo Yo sin leer el pronóstico Yo he dicho que llueve Del día de las calmeras Para adelante Del quince para adelante Va a llover aquí ¿Va a llover pero pura qué? Pura lumbre Y las que son de letra Valen verga Se equivocan ¿Y las que no son? Y las que no son Pues Pues conmigo se chingan Y tú no eres de letra No yo no tengo letra Pero 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 esas viejas Que dicen que va a amanecer Hundiéndose aquí Y Y Ahí está la La sirena Sonando Y Y Y puro lumbre Cae Ya estamos en julio Estamos al nueve de julio Y no cae ni El día primero Hay ovinuna vieja En la Juan de la Barrera Y Y Tienen un pinche escándalo Hijo de la chica Y Gente Pendeja Tanto que estudia Y vale verga Yo cuando Yo cuando Yo siempre he dicho Y lo diré Hay que está pronosticado Aquí Dos Chubascos Que iba El Adrián Que iba a cruzarle El Pacífico Miente Se les dio Yo siempre he dicho Que los Que los chubascos No caen aquí Porque Vivimos en un Dicho eso Los gatos Que Los gatos Abren los ojos A los 15 días Pero los Pendejos Nunca Y la gente Dije La chingada Se presenta Con una cara Y Tiene como 20 Como 20 caras Tiene la gente La gente Es más chueca Que la chingada Alguna Y cuando Son derecha Cuando va a ser Y toda Y quiero que sepas Que ellas Se enredan con la lengua Y se manean Y se caen De chingadas Ellas solas De boca Y de bocas Y de bocas O de helado Pero se Se chingan Ellas solas Apenas derecha ¿Dónde? Apenas derecha La gente Está muerta Desde cuando Que están Manda a su madre Que va a llover Y que va a llover Y que Y que Pónganse Porque va a llover No hombre ¿Sabes dónde? Llovió mucho Para allá en México Que se Cayeron Varios árboles A la verga En Cato En México Se hundió Y en Oaxaca En Tantagua Cayó Sí Tumbaron Un montón De De Palos Ahí cayó Y un trale Se partió En dos Ah cabrón ¿Por qué? No porque Se estrelló Muchachos Y luego Se mataron En un Octobús 29 muertos Y ahorita Andan ahí En Chinga También Ah eso sí lo vi Es una línea Que no tenía permiso Algo así Y ahorita Se acaba Ahorita se acaba De morir Un Chingonazo De la política Pues cómo No se va a morir Uno si ya Cuando uno se hace Viejo Se muere Tiene 89 años ¿Chinga Tú te rebasó Vieja? Sí No Era Era un señor De Político Que Que era un Chingonazo Que es un Chingonazo Que se murió Pero pues Yo siempre He dicho Que la Que la edad Vieja Es el Diablo Uno ya 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 Cuando uno Ya está Viejo Ya está Propensa Que se lo lleve La verga Uno Ya está Propensa A morirse Hombre Todos 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 Vamos para allá Es rara Aquella persona Es rara Aquella persona Que dura Cien Y tantos años Ahí sí hay No Sí hay Cómo no Hay Este es un amigo Que cumplió 125 años Sí Porque antes Antes las mujeres Le daban leche materna A los hombres A los bebés A los bebés No Hay que no quiero Darle fecha A mi hijo Porque mis tetas Se churan Hay que voy a parir Un plebe Porque no quiero Que se me haga fe El cuerpo Ahora han sacado Estas babosas Estas viejas Pendejas De ahora Que quieren Cómo van a parir Si están Están pendientes Del cheque Que les pagan Y esas viejas Lo que no se hacen Temprano ahora Ya no se hace Después Ah cabrón Eso nomás digo Hijo de la chingada Pues fíjate Tendrás razón De que Los niños Tienen que darle Pecho a las mujeres Porque son Pura vitamina Son No Oye Es como lo digo Protección del niño Son Defensa Ahí se murió Un 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 político Que 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 era Político Que era esto Pero se murió En su casa A las 5 De la mañana Del domingo Se murió En su casa Augusto se murió En su casa Es por un infarto Me imagino No No Se murió No sé yo A mi me importa Dicen que Dicen que la muerte Dormida Es la más chingona No Que he dormido Ni que nada Dice la gente No te estoy diciendo La gente Está pendeja Dile que digo yo La gente Opina Los pendejos No más Cuando uno Cuando Cuando uno Se va a morir El doctor Te mira la vista Primero No soy doctor Pero yo Porque te ve la vista Primero No más Te ve la vista Porque cuando Estás chingando A tu madre Que te vas a ir Se te va nublando La vista Y no ves Y no ves Y te mueres La verga Dios guarde la obra Hoy te voy a pegar Las de estas La virgen Y todo eso Pero primero Vamos a montar La ley La bajara Para llevarte Te voy a pegar Todo Si ahorita Voy para Voy para No voy a ir Allá Al 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 Si Porque Por la guadalajara Venden Los Quiero comprar Jabón Porque no Tengo Si Vamos a ir Y te topear Termino de Pero Infanto La panera Con infante Pues yo digo Que aquí Para que lo vea La gente Allí va Abajo El foco Si Allí La vamos a poner Y la virgen Allí me dijiste Va Antes vamos a pegar Eso Hay que pegar Eso Entonces Aquí te lo vamos a pegar Y que hay No me voy a dar La ley El El No 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 Echa el desolante vieja, echa el desolante No, si me voy a ir No, echa el desolante también En el otro subaco En el otro vieja No, no me apretes Para que sea parejo Yo que me pongo desolante Me echo los dos No dejaste la llave esprendida Acá está tu llave No, la mía no No, no, yo no soy Gilberto Tú si dejas la llave esprendida Sin ofenderte Ay, disculpa Perdón, pero tú si dejas la esprendida Mira, dime esto Gracias Ahorita voy a echar la llave Ya me echaste todo Ya Ya me echaste el dinero también Vámonos pues Súbete Aquí llego Aquí llego y no me manta Pero acá vas a manejar Ay, de verdad Si vas a manejar Pues subí por este lado Súbete vieja Complacido sea Tengo como 20 años Que según Triniti Iba a quitar el palo ese Y nunca lo quito ¿Cuál palo? El canson es el palo que tumbaron de gato allá en el rancho Es una chinga Y luego tengo Tenía que ir con doña Lupe ahora Pero ya no voy a comer aquí Y ya comí Yo ya comí ¿Qué comiste? Pues te quejemos de Santiago Allá al juego Vamos Sí, yo cada rato vi en el mismo En el fin de veras que se murió No me decís No me decís No te decía No te decía ¿Por qué? ¿Y qué te dijo? Se murió Gilbert No, no me decís No le quería así Porque dijo que se iba a poner mal Mi mamá Y ya que lo miré Ya que a mí no es lo miré Porque ya padece el corazón Gilberta Gilberto está bien Está bien creciste por todo No, no, no No te asustes hija Esos fotos Arzan el video Yo le digo yo A todos Que yo estoy muerto Es que cuando diga el Pavel Es que sí, cierto Pero son fotos Es que le tienen envidia Es que son envidia Así es Ya ves Que me tienen envidia De señalupito Ya ves Es que es lo que quieren Saben que le pase algo Un Jota de Mocorito Como fue un papá Mocorito Dice que va Va a la Va a quitarle Toda la gente Dice Fíjate nomás ¿Cómo se llama el Jota? Este No es Genalco Genaro El Genaro La Genaro Genaro Es que fuimos Mocorito Pues nos invitó La muchacha Que nos movió Ya Entonces ya Ella lo llevó Nosotros no queremos ir Ya compran los boletos Iri y vuelta Sí Para que compran los boletos Iri y vuelta No, de Iri y vuelta No, nomás de ida De ida ¿Por qué? Este es más barato Ya compro Por qué Porque no sabemos exactamente Qué día nos vamos a venir Así es Y así se pueden quedar más Sí Pero no, pues Tú te tienes que venir Porque los plenos Ventes a la escuela Y tienes que cumplir Con tu camote ¿Verdad? Si no, mamá Para otro lado el camote Con tu camote Extraño Si no, imagínate Si no, si no lo quiere Pues se le va a ir ¿Verdad? Ay, la muchacha Que salió Parida Ya salió Sí, ya Ya tiene su bebé Ya Ya está en su casa Ya la dieron ¿Eh? El día siguiente la dieron El día que tuvo la bebé El siguiente Sí, sí Dan un ratito ya Sí Y luego ¿Cómo se te hace justo Que antes Te morías tú Y te ibas con tu cuerpo Como Te veniste a uno Ahora no Todo Lo que Veas tú En estas cosas Es puro Mira Puro dinero Gasto Ahora Los padres Hijo De su rechincada Madre Está como A la Salina Fernández Yo si hubiera Hido a mi madre A la Salina Fernández Yo no sé ¿Verdad? Yo no la voy a quemar Como Como animal Como un perro Porque No sabes tú La cremación Cuando están quemando La liga Una tronata De huesos Se oye Que es una cochinada Y eso Sabes ¿Quién lo Formó? Los padres Hijos De la chingada Y luego Para que agarren Más dinero La gente Ahorita Si tú Eras dueña De un velatorio Ya se rica Si tú Ahora otra En el setempo ¿Con qué me salió Tres hermanas? Que Que van a pagar Los tres meses No que tres meses Ni que verga De que son dos meses Por año Es que no sabe Pues ella No sabe No sabe Pero sí sabe Coger ella Porque tiene hijos Es como para los tres Ella te imaginará Ay Sácame sangre Soy tuya Mira Todo el ser humano Te demuestra Te demuestra Una cara Y eso Ahora voy En el otro sistema Cásate Y te hace girar La gente La gente Muérete Muérete Ay pobrecita Dios la perdón Hipocrisita Perdón Dios Hace la gente Tu puta madre Es que no sabe Que estamos aquí Ahora otra ¿Tú crees Antes Era muy verga Con qué me salió Tu hermana Que van a pagar Los tres meses No que tres meses Ni que verga De que son dos meses Por año Es que no sabe Pues ella No sabe No sabe Pero si sabe Coger Ella Porque tiene Hijo Ay Sácame sangre Soy tuya